Anteriormente, antes de mudarme a esta casa nueva, la casa antigua que yo he vivido, ¿no? Pues en Japón, sí, también mi ducha fue así, así que no se preocupen chicos Voy a tener un momento, ¿ustedes tienen para pagar mi agua? Suido da Iwo Hara Okane Arimazukate Espera, espera, mi celular está cantando Pikkurisata ¡Gracias chicos por compartir este video!